La tierra es de todos los que hemos nacido aquí y compartimos sus frutos y sus recursos Llegaron los extranjeros desde muy lejos con armas poderosas y enfermadas con leyes y acuerdos de dudosa moral Soy un paria en mi propia tierra Soy un delincuente por defender mi casa Me quito un espacio y debo negociar para vivir en mi propio entorno Reclamo por lo mío y se me ataca con armas de fuego y de ley Soy un paria en mi propia tierra Soy delincuente por defender mi casa Soy un paria en mi propia tierra 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!